En la pequeña casa que está junto a la escuela vive Eduardo. A Eduardo le gusta mucho leer, por eso cuando sale de la escuela va a la biblioteca buscando libros entretenidos que relatan historias fantásticas de enanos, elefantes... Se entretiene tanto con sus libros y sus extraordinarias historias que cuando lo llama a alguien no escucha y no se entera de nada, por eso al rato siempre contesta diciendo ¿eh? poniendo la mano en la oreja. ¿Su plato favorito sabes cuál es? Sí, la ensalada de espárragos, la cual puede compartir con su erizo Ernesto. A veces su madre también le prepara espaguetis, pero él prefiere la ensalada de espárragos. Los domingos se viste muy elegante con su camiseta verde, se mira bien en el espejo y va a clases de equitación, donde monta en su caballo elfo con ayuda de su monitor Enrique. Por la noche a Eduardo le gusta contemplar las estrellas echadas sobre su edredón y recordar lo que ha hecho durante el día.